Ahora tienen su madre que te quilotean Va ¿Todo por algo marado? Aquí está abajo, aquí está abajo, aquí está abajo, aquí está abajo Está blanco ahora en el otro Dale su madre, dale su madre Se está curando todavía ¿Quién? ¿O tú te estás curando? No, el otro vato se está curando Que rico nos paramos ¿Es bueno, patro? Aquí voy Toma, Aron No, no, no No, no Ahí hay otro vato Aquí hay otro vato Aquí hay otro vato Y hay un Spiderman también Ahí hay un motillo Ya lo haces para mí Aquí hay otro vato Uy, los solos Tengo 6 balas de escopeta Acá están Acá están Ahí está balas de escopeta Tengo Creo 14 Tengo 5 Un 5 Un 5 No estoy No estoy Acá están ¡Suscríbete al canal! 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 un tiro le asusta 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 un tiro estás curando un recardo, ¿no? oh, andame, me he puesto un tanque ahí , ahí está,onde estoy Tiene la estructura debajo Voy a bajar eso Y a traer mi su fusil Escopete y todo azul Agarran el loot eso ¿Donde esta? Vendel, me maté al vato Vendel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atrás, 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 atrás Buena, Aarón Mate a este hijo de puta No me curo, güey Quédese, güey, quédese, güey, nada más No, Aarón, no, Aarón Porque me voy a morir aquí, güey Ay, qué poca madre Nada más rempanle su puta madre Es tuyo, Aarón No traemos nada de bala, güey No, mames, no, güey El pinche Spiderman llegó y se paró en frente de mí, güey No me vi